Este segmento del tiempo, adelante Jackie. Gracias Pamela, y a regresar a la explosión de un famoso volcán iluminó el cielo nocturno. Tenemos las impresionantes imágenes aquí en Primer Impacto. Ya volvemos. Mostrarnos unas imágenes impactantes, ya nos dio un poquito de adelanto sobre esas imágenes, y es sobre una erupción. Adelante Jackie. Claro que sí chicas, amigos, ahora sí aumentan las condiciones del tiempo localmente, la fuerte acción se está llevando a cabo en todo el sureste de Texas. Tenemos fuertes lluvias. A diferencia del sur de la Florida, recuerdan toda la actividad de lluvia y serias inundaciones, bueno, ya brillan por su ausencia mejores condiciones, mientras tenemos actividad de nieve especialmente para Oklahoma, ustedes en Kansas. Afortunadamente, pues en California condiciones muy estables, lo que sí tenemos nieve sobre las montañas, actividad de fuertes lluvias nuevamente en el noroeste del país, mientras las máximas temperaturas, usted lo pidió, señores, ahora sí ya llegó el invierno brutal, como decimos nosotros, esta masa de aire del Ártico que sí está interactuando con un sistema frontal, al mismo tiempo un centro de baja presión especialmente para el noreste este fin de semana. Si tiene planes de ir tanto a Virginia, en todo el noreste, el medio atlántico, sí vamos a tener hasta de 3 a 6 pulgadas de nieve a partir del viernes en la noche, así que un fin de semana completamente frío, en la Gran Manzana 32 mínimas esta noche, mientras el sur del país con 50 grados, notamos para el día de mañana, justo por aquí, Minneapolis 10 grados, así que tenemos sobre las Dakotas 10 mejores condiciones, sobre Los Ángeles con 71 grados, el sur San Antonio 65, nuestros amigos en Chicago, prepárese usted también, porque sí va a sentir copitos de nieve, pero la serie de acumulación va a estar más bien hacia el noreste y todo el sureste, bastante frío para ustedes también en Georgia, pero bueno, condiciones mucho más secas, así que es todo de mi parte, continuamos con más de Primer Impacto.